Bolivia para tratar de buscar otra vez en la Armada la jugada con la zona de Chumacero para meterla a Chumacero, Moreno, Martín, ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Bolivia! Boliviano celebra el bigotón Azcar Gorta, se levanta el Hernando Siles en el cabezazo certero de uno que no falla, Moreno, Martín saltó de día atrás, Campañaro no alcanzó venía caminando al lado opuesto el arquero Romero el balón brilla de fondo uno para la selección de Bolivia Sino para Argentina en territorio del altiplano y explotando las bandas por donde mejor sintonía ofensiva tenía esta selección boliviana ya había el arquero Romero ante un desborde de Bejarano apenas arrancando el partido a minuto 9, evacuado una pelota de gol recibió Clemente Rodríguez para colaborar, viene el centro de Clemente para buscar algún cabezazo retrasado, ¡lo metieron! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Eber Banega, Eber Banega para poner el empate argentino sobre 44 en el epílogo de la primera parte Messi que aguanta, Clemente que la mete Banega solito, solito el volante de marca para darle un respiro al partido por el empate Bolivia tiene uno Argentina, otro Ricardo Rigo en el gol caracol mire lo particular de este compromiso las dos acciones de gol son calcadas solo que la primera, la de Bolivia se arma de la misma forma hacia la banda derecha descargó el jugador Saucedo